Hace días que venían los rumores sobre un supuesto romance entre Tiago y la chilena. Tras varias especulaciones y de haber estado en los mismos lugares donde Tiago está realizando sus shows, el día de ayer se confirmó que están juntos, cuando tanto Tiago como Belén bajaron de la misma camioneta y se fueron al hotel. Recordemos que Belén es la ex novia de Cosco y el streamer en más de una ocasión ha marcado a Tiago como su amigo, en donde fue a muchos streams e incluso remarcaba que era su artista favorito. Tras confirmarse este rumor, Cosco dejó de seguir tanto a Tiago PZK como a la chilena de sus redes sociales y además publicó la siguiente historia en su Instagram. Pase lo que pase, nunca pierdan los códigos y la humildad. Llega lejos el que mantiene los pies en la tierra siempre. ¿Habrá sido este mensaje una indirecta para la nueva pareja?